¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un mar aviar, lleno mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus ojos o a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más? No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? No sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Enamoré.